Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a echar unas partiditas con las cuentas principales, vale Las de no se cuantas mil copas En fuerte de la muerte Y ademas hoy estamos con Ricardo Que hacía bastante tiempo que no se pasaba por el canal Y para todo aquel que no lo conozca Porque tengo muchos suscriptores nuevos Pues Ricardo es el suscriptor mas antiguo que recuerdo Lleva desde antes de los 100 De hecho en mi segundo directo que hice Estuve jugando con Ricardo En el primero no me acuerdo ni quien estuvo Pero en el segundo estuvo Ricardo Y está el top 1 de México Lo cual es una noticia excelente para mi Que un suscriptor tan antiguo esté top 1 de México Y para completar la tripleta Nos hemos traído al Kaos Que es un pro player, vale Que ha sido top 1 España durante mucho tiempo Y que ya le conocéis todos Porque ha estado un millón de veces en mi canal Y os voy a dejar los twitter De sus canales en la descripción Seguirlos que son Muy buena gente Y muy pros A ver El primo se me ha metido aquí dentro Tío Y ya no le saco Bueno si Esta partida yo creo que está hecha ¿Queda otro por ahí dentro? Si Se lo va a liquidar el Kaos Ay tiene la Tiene la No me jodas Por cierto chicos Que sepáis que la torreta No es el mejor sitio Para colocarla ahí Pero A medidas desesperadas Cagadas notables Dios Un mato Está muerto eh Buena chicos Joder que buena Vale Tengo 9 Me ha puesto Ah que buena Ricardo Como se nota que hay talento En estas manos Vale osea esta gente es muy buena Y se nota Y GG chicos Primera partida ganada Kaos está muteado Porque tiene verbena en casa Osea no Hay mucho ruido Y Ricardo quieres decir algo Hijo mio Que no has hablado en toda la ronda Di algo Contundentemente Como que No se Que sientes al ser top 1 de México Dile a mis suscriptores Que eres mi suscriptor Más antiguo Bueno no se si el más antiguo Pero top 100 De los 100 primeros Si que eres A ver Pero Ocultaste no Uno Mande Ocultaste unos directos Si los tengo en ocultos Mis primeros directos Están en ocultos Todos Pero Ahí sigue uno No se si en mi especial 50.000 suscriptores Que le hice cuando ya tenía Más de 100.000 No se si tu saliste Si no saliste Es una cagada Porque quería haberte metido Pero Yo creo que si Que saliste No estoy seguro ahora Porque Hice una recopilación De Mis primeros directos Que están en oculto Pero que los he metido En el especial 50.000 suscriptores Y tu sales No No Pues Silence Tengo al poco Medio hundido Tío Mira le dejaba nada Y ahora me mata el spike Tócate los pies Después de dejar al poco En la mierda Me mata el spike Ricardo Me cago en 10 Que eres el top 1 de México Como has perdido la linea Tío Oye tío Voy a poner la torreta Que me la maten Si quieren Es que estoy hasta la Pi 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 Buena Ricardo Con potencia Toma Toma Buena Kaos Va a ir repartiendo Por la banda derecha Le mate Lo que pasa es que No puedo coger las gemas Pero matarle Le mate Cuidado eh Que te va el spike Voy a Vale Perfecto Ojo que este come polvorones Y casi le vuelvo a matar Tío Pero estando ahí No le puedo coger las gemas Tío El ricoche me pusea Vale Buena Kaos No lo he visto Pero sé que le has tirado la ulti Partidas de concentración Nivel legendarias Tenemos las 10 Me viene el spike en línea recta Así que me lo como con el autofile La torreta que termina de liquidarle ¿Por qué no muere? Muérete Muérete Murió Y... ¡Eh! Vale, vale, vale ¿Qué le pasa? Ah, Ricardo Ricardo ¿Cómo te matan ahí? Es una broma Ricardo es un pro player De nuestros tiempos Pero hostia coño No te mueras ahí Jejeje Por cierto La torreta No la he colocado Ni una vez Bien Es que no No he tenido tiempo Vale, chavales Dos de dos Aquí hay calidad Vale, pues Vamos a jugar un par de ellas más Si os parece bien Bien, bien, bien ¡Ricardo! Dime ¿Estás contento? Sí Top 1 de México Por cierto ¿En qué club estás tú competitivo? ¿O no estás en ninguno? Estaba en Tribe Ah Ok Pero Mande a Nueva España Y no me Pero eso es un clan Yo te hablo de club competitivo De jugar partidos ¿O no tienes? Ah, no ¿Qué quieres? ¿Venir a Nueva España? ¿O a cuál? ¿Qué has dicho? ¿Nueva España? ¿Has dicho? Sí Mandé ahí Joder Pues dímelo a mí ¿Cuándo eso? Cabrón Que Nueva España Es mi banda Loco Me les pelo Mira y no le he dado El león El león está aquí abajo izquierda Tío Tengo más miedo que vergüenza Joder tío Es que Por un palmo tío Cuidado Que está aquí metido Hostia Bueno Es piuga tierra Vamos Ricardo Enfádate Y tírales la ulti en la cara Demuestra que eres el temuno de México ¿Queda alguien vivo por ahí? ¿Por esa zona? Sí Creo Me he hecho la triple La cuatriple Y la cintriple Vale ¿Las puedes coger tú caos? Es que me da miedo Ya no me da tiempo a subir ahí Cabrones Cogerlas Vale vale Me da tiempo ¡Hostias! Tío es que En mi quinta no había leones Tío A esas cosas me tengo que acostumbrar Si quiero volver a jugar a nivel pro Que voy a volver a jugar a nivel pro Muy pronto Yo voy diciéndolo mucho tiempo Pero esta vez Sí que es verdad Que voy a volver a pusear Con la cuenta principal Pero de una manera muy divertida Y muy distinta Que explicaré en otro vídeo Pero podéis ir suscribiéndose a mi canal de Twitch Que tenéis en la descripción Porque probablemente lo haga todo en directo Eso sí No lo voy a hacer en Youtube Porque en Youtube quiero filtrar el contenido de calidad Y en Twitch Es como un poco más de chill Me puedo tirar un pedo Para entendernos Que también me lo puedo tirar en Youtube Pero es como un poco más Filtrar el contenido en Youtube Y así poder estar mucho más tiempo en directo Haciendo Bueno Ya os lo explicaré en otro vídeo Pero váyanse a mi canal de Twitch Y quiero pusear con la cuenta principal Pero de una manera un poco especial Va a ser un poco diferente Ya os lo explicaré Vale De momento mi línea La he perdido totalmente Le ha dado dos tiros tío Pero Y me da la tara tío No me dejan curarme Vamos Ricardo Estamos en la fucking jodida shit macho Bueno no es por ahí ¿Es Dracket? ¿Me ha parecido leer Dracket? Ah vale Que estamos jugando contra gente pro Y yo aquí haciendo el payaso Ah muy bien Vale pues nada Ahora mismo me concentro Ya me concentré Vale chicos Pues nada Estamos contra props Contra tops Vale Seku no sé si está muy activo Pero en su momento Estuvo en el ranking español Dracket siempre ha estado en el Ranking español Siempre Y la verdad es que al otro chico No lo conozco la verdad No sé quién es Pero seguro que hay otro pro player Un saludete chicos Ok Vamos a jugar una partida más Con permiso del perro que está ladrando Uy Kao se ha salido de voz Y yo aquí hablándole Bueno Da igual Echamos una más La ganamos Y carretera Así que chicos Darle un pedazo de like Por Ricardo Que lleva toda la vida Suscrito a mi canal Y es top 1 de México Os voy a dejar los twitter En la descripción Ah y por cierto En twitch En twitch En twitter Justo ahora Es casualidad Que me ponga jessie He lanzado una encuesta Que quizás os la deje en pantalla Por aquí Porque como la he lanzado Y para cuando vaya a editar este vídeo Ya llevará bastante avanzada Y la pregunta es ¿Quién es mejor? ¿Jessie o Penny? ¿Vale? Y creo que está a 60-40 A favor de Penny Una cosa así Hagamos ustedes Vuestras propias cuentas Y conclusiones Y En el vídeo Que haga la comparativa De jessie contra penny Pues van a salir Algunos de los comentarios En el twitter Así que vayan allí Y comenten Kaos Se comenta por ahí Que se la está sacando Se comenta Voy a ir detrás de él Que le maten a él En vez de a mí No, no, no Me pillo esto Me pillo esto Y me largo Me pillo esto Y me largo Porque me queda una Y no quiero morir Voy a poner aquí la torreta A ver si soy capaz De coger la que falta Sin hacer ninguna cagada Kaos se la sigue sacando Estoy tocado de vida Ahora creo que la pillo Y ya me piro Ahora Esto ha sido fenomenal Esto ha sido fantástico Vale No le da tiempo A llegar a nadie ya En 6 segundos Salvo que sea Un hacker Esto ya está ganado Esto ya está Buing Ok Pues nada Ricardo Di adiós Despídete Como Dios manda Adiós Pero bueno Ricardo por favor Tío Di Chao gente O algo en condiciones No un adiós así torrancio Chao gente Ahí le han dado Ricardo es más de jugar Que de hablar En cualquier caso Es un chico que le tengo mucho cariño Porque está desde antes de los 100 Y es top 1 de México Así que GG por ahí Por él Y nada chicos Darle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Muchísimas gracias por verlo Y hasta la próxima Chao gente Chau